Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Analista le dice a Kamala Harris La cruda verdad sobre la popularidad de Trump en el medio CNN Harris debería estar aterrorizada Mientras la campaña de Kamala Harris se estanca Donald Trump está alcanzando nuevas alturas de popularidad Según un analista de datos del medio CNN Harry Enten, reportero senior de datos políticos de CNN Contó la historia de dos campañas muy diferentes en un video publicado en X Las políticas y la personalidad de Trump lo han convertido en un candidato altamente polarizador Desde el momento en que comenzó a buscar la nominación presidencial republicana en 2015 Si crees que Donald Trump de alguna manera se ha vuelto menos popular con el tiempo Déjame hacerte cambiar de opinión al respecto De hecho, es más popular en este momento de la campaña Que en este punto de la campaña del 2020 o de la campaña de 2016 Dijo Enten Enten señaló que las encuestas le dieron a Trump un índice de favorabilidad neta De 27 cuando derrotó a Hillary Clinton en 2016 Actualmente Trump tiene una calificación de menos 9 Una calificación más alta que la calificación de menos 12 Que tenía en la campaña del 2020 Que perdió por un pelo Creo que Kamala Harris y la campaña tienen una pregunta real ¿Por qué Trump es más popular ahora que en este momento en 2020 o 2016? Dijo En cuanto a Harris señaló Su popularidad aumentó una vez Que se convirtió en la presunta candidata demócrata El 17 de julio estaba en menos 15 puntos El 17 de agosto en menos 4 puntos Y en septiembre en más 1 punto Hace un mes estaba en territorio positivo Pero ahora ha vuelto a caer a menos 1 El impulso de Kamala Harris se ha estancado Y creo que sienten que tienen que cambiar algo que está pasando en su campaña Porque estaban viendo un aumento Y ahora se ha estancado Enten dijo que tener un número de popularidad mayor que Trump No significa nada el día de las elecciones Mira, ella sigue siendo más popular que Trump Pero Joey era más popular que Trump Mucho más y apenas ganó Y Hillary Clinton era más popular que Donald Trump Y perdió Ser más popular que Trump no es suficiente Dijo Ella quiere seguir viendo cómo su popularidad aumenta Pero, de hecho, en este momento Ella está yendo en la dirección equivocada Dijo refiriéndose a Harris Pierce Morgan Escribiendo en un artículo de opinión para el Post Señaló un factor que ayudó a Trump Acciones como trabajar en la ventanilla del autoservicio de McDonald's De Pensilvania el domingo Trump definitivamente siguió un camino de campaña audaz Y diferente con esta maniobra Y creo que dio resultados espectaculares Escribió Que un multimillonario privilegiado Que nunca había cocinado en su vida Hiciera un turno en McDonald's De esa manera no solo fue hilarantemente gracioso Sino que también fue un poderoso vínculo de conexión con los votantes comunes Escribió En un artículo publicado en el sitio web De la Asociación de Ciudadanos Estadounidenses Maduros Walter Samuel dijo que la carrera muestra Lo que sucede cuando un producto bien empaquetado Es examinado minuciosamente por el pueblo estadounidense El establishment liberal se propuso determinar Si una combinación de recursos financieros casi infinitos Amplía complicidad de los medios Y una implacable operación De marca respaldada por figuras destacadas de la cultura popular Podría engañar a los votantes para que crean que arriba es abajo Izquierda es derecha Y que Kamala Harris Fiscal general de California Senadora de Estados Unidos Y vicepresidenta de Joe Tenía un historial completamente libre De lo que había sido escribió Ese experimento ha fracasado Y su fracaso ha dejado a Kamala Harris Y al partido demócrata Luchando por armar una campaña Y un mensaje coherentes a menos de un mes del final Con la esperanza de agotar el tiempo A medida que su apoyo se desvanece Suscríbete y da clic a la campanita Para mantenerte bien informado Trump gana 10 puntos En un antiguo estado clave Una nueva encuesta Del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública De la Universidad del Norte de Florida Muestra que Donald Trump Tiene 10 puntos de ventaja sobre Kamala Harris En el estado del sol La encuesta realizada A 977 posibles votantes de Florida Indicó que Trump Le lleva a la delantera a Harris El 53% de los encuestados Indicó que votaría por Donald Trump Si las elecciones Se celebraran hoy En lugar de por Kamala Harris Que obtuvo el 43% de apoyo Mientras tanto El 2% de los encuestados Dijo que votaría por otro candidato Y el 2% Sigue indeciso El hecho de que el huracán Milton Tocara tierra justo en medio De nuestro periodo de trabajo de campo Para esta encuesta Resultó un gran desafío Por lo que tomamos Algunas decisiones Metodológicas Para aumentar nuestra cobertura Y asegurar una muestra representativa Dijo el profesor de ciencias políticas De la UNF Doctor Michael Vindor Investigaciones anteriores Nos indican que las personas Que expresan abiertamente Su preferencia Por un candidato Y luego Cuelgan el teléfono Tienen muchas probabilidades De votar Y la mayoría De esos habladores Son partidarios de Trump Esto podría ayudar A explicar Por qué su ventaja Se amplió a 10 puntos Frente a los 7 De nuestra última encuesta En julio La encuesta Se realizó del 7 Al 18 de octubre Con un margen de error De más o menos 3.49 puntos porcentuales Suscríbete Y da clic a la campanita Para mantenerte Bien informado Trump avanza Mientras Harris lucha Con los votantes Latinos Y de color Donald Trump Y Kamala Harris Se encuentran En una reñida contienda A medida que se acercan La etapa final De la campaña presidencial Ambos compiten Por el apoyo crucial De los votantes Latinos Y de color Una encuesta De USA Today Sufol University Publicada ayer Muestra que Trump Está cerrando la brecha Con mensajes específicos Mientras que Harris Lucha por generar Entusiasmo Entre los grupos Demográficos críticos Informó el medio A medida que la campaña Presidencial Se acerca a su recta final Trump ha logrado Avances notables Especialmente Entre los votantes Latinos Y de color Lo que Lo ha ayudado A acercarse A Kamala Harris La encuesta Revela que Trump y Harris Están prácticamente Empatados Harris tiene Una estrecha ventaja Del 45 Al 44% De Trump Un cambio Respecto De agosto Cuando Harris Lideraba Por 5 puntos Porcentuales El éxito De Trump Se debe A sus esfuerzos Por atraer A los votantes Latinos Y de color En particular A los hombres Centrándose En cuestiones Económicas Y delictivas La encuesta Muestra que El 49% De los votantes Latinos Apoya a Trump Mientras que El 38% Respalda A Harris Harris Lidera Entre los votantes De color Con un 72% Pero se trata De una caída Significativa En comparación Con los márgenes Tradicionalmente Demócratas En el grupo En cambio El 17% De Trump Entre los votantes De color Marca un avance Considerable Aunque Trump Se ha centrado En cuestiones Como la economía Su enfoque De políticas Específicas También ha influido En la opinión Pública Entre los posibles Votantes El 49% Cree que Trump Ha explicado Adecuadamente Sus políticas En comparación Con el 48% Que no está de acuerdo Mientras tanto Harris Se enfrenta Al escrutinio Ya que El 57% De los encuestados Afirma Que no ha hecho Lo suficiente Para aclarar Sus políticas Incluso Entre sus partidarios El 23% Quiere escuchar Más detalles Sobre sus planes Sin embargo Harris Supera a Trump Por un margen De dos dígitos En cuestiones Específicas Como la atención Médica Y el derecho Al no nacimiento La encuesta Muestra que Harris Es la favorita Con un 54% Frente a un 39% En el tema De la atención Médica Y con un 56% Frente a un 36% En el tema Del no nacimiento También es líder En cuanto a su capacidad Percibida Para generar Cambios políticos Ya que El 46% De los votantes La prefiere Sobre Trump Que obtuvo El 44% A pesar De las fortalezas Supuestas De Harris Ha perdido terreno Entre la base De votantes Que ayudó A Joe A ganar En 2020 Cuando el 92% De los votantes De color Y el 59% De los latinos Apoyaron La candidatura Demócrata Harris Ha intensificado Su acercamiento A los votantes Latinos Y de color Especialmente En los estados Clave Presentó Un plan Económico Para los hombres De color Que incluye Préstamos Para pequeñas Empresas Sin embargo La encuesta Muestra Que aún No ha generado El entusiasmo Necesario Para asegurar Estos bloques Electorales Clave Por el contrario Trump Sigue siendo Visto Como más fuerte En temas Como la economía Y la migración Los votantes Confían más En él Para manejar La economía 53% Frente A 43% Y supera A Harris En materia De migración 51% Frente A 44% La encuesta Que tiene Un margen De error De más O menos 3.1 Puntos Porcentuales Encuestó A mil Posibles Votantes Del 14 Al 18 De octubre Destaca Un electorado Profundamente Polarizado El 61% Cree Que el país Va por el camino Equivocado Pero las opiniones Están profundamente Divididas Sobre el mejor Camino a seguir En la encuesta El 44% De los encuestados Afirmó Estar en peor Situación Que hace 4 años Frente al 39% Que no estuvo De acuerdo Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado El representante Stefanik Dice El comentario De Harris Sobre el mitin Equivocado Es muy Revelador La burla De Kamala Harris A los estudiantes Cristianos Provida Durante un Mitin de campaña En Wisconsin Es muy Reveladora Dijo la representante Elise Stefanik Republicana De New York El incidente Ocurrió La semana pasada Cuando algunos Jóvenes Que asistían Al evento En la Universidad De Wisconsin La Grouse Comenzaron A gritar Jesús Es el Señor Harris Respondió Diciéndoles Que se habían Equivocado De manifestación Y dijo Creo que querían Ir a la manifestación Más pequeña Que está al final De la calle Aunque no está Claro A qué manifestación Se refería En un medio Stefanik Dijo Es una vergüenza Es muy Revelador Nuestro país Se fundó Sobre la ética Judeo-cristiana Somos una nación Cristiana Y hay una razón Por la que los Católicos Los cristianos Y los votantes Judíos Están votando Abrumadoramente Por Donald Trump Y es porque Kamala Harris Reveló mucho Creo que esto Ocurrió justo Después de que Ella se negara A asistir A la cena De Alls Mead Que es una cena Histórica A beneficio De Catholic Christer Charities En la ciudad De New York A la que Históricamente Asisten Tanto los candidatos Presidenciales Republicanos Como demócratas Será la primera Candidata Desde Walter Montal Que no asista Y eso Demuestra mucho Pero el hecho De que ella Básicamente Haya dicho Que esa persona No era bienvenida Allí Es una vergüenza Y ellos Son bienvenidos A apoyar Al presidente Trump Y los votantes Apoyarán Abrumadoramente A Donald Trump Stefanik También habló Sobre la propensión Del gobierno Estadounidense A dejar que Ciertas Investigaciones Queden En el olvido Es incompetencia Pero también Hechos negativos Y lo ha visto De primera mano Dijo Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 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 De noticias